Hola, saludos a todas las familias del Distrito Escolar Independiente de Arlington. Yo soy Elia Chávez y trabajo para el Departamento de Colaboración de Padres y Comunidad, mejor conocido como PACE. En marzo celebramos el Mes Internacional de la Mujer y la Igualdad Salarial. Según historia.com, las mujeres han sido reconocidas como pioneras por sus importantes contribuciones en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, política, deportes, arte, servicio militar y mucho más. Sin embargo, no fue hasta marzo de 1987 en que Estados Unidos reconoció a marzo como el Mes de la Historia de la Mujer, el cual desde entonces se celebra cada año. La Alianza Nacional de la Historia de la Mujer cada año designa un tema para esta celebración. El tema para el 2022 es Mujeres ofreciendo sanación, promoviendo esperanza. Este tema es un tributo al trabajo incesante de los encargados de cuidado, de salud y trabajadores en primera línea en el área también de la salud. Es un reconocimiento a las miles de formas en que las mujeres de todas las culturas han brindado sanación y esperanza a lo largo de la historia. El Mes de la Historia de la Mujer empieza el martes primero de marzo y termina el jueves 31 de marzo de este año. Para obtener más información sobre mujeres en la historia, visite womenshistorymonth.gov. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó a celebrar el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Para el año 2014, ya se celebra en más de 100 países y se ha hecho oficial en más de 25. El propósito es tener un momento para reflexionar sobre el progreso, celebrar el coraje, valentía y la determinación de las mujeres comunes, que han desempeñado un papel fundamental en sus comunidades. Nuestro deseo es que la gente en el área laboral tenga igualdad salarial. Cuando los empleadores tienen igualdad de pago, tienen una gran fuerza competitiva. Existen muchas maneras de celebrar el Mes de la Historia de la Mujer. Por ejemplo, comprando en un negocio propiedad de mujeres, conocer mujeres famosas por medio de la lectura, películas o en persona, obtener más información sobre las mujeres pioneras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ofrecer trabajo voluntario como en una organización que beneficia a las mujeres, buscar una mujer como mentora, reconocer a una mujer a la cual se le admira. El mes de marzo también se observa como el mes del trabajo social. Los trabajadores sociales son defensores de los niños, abogan por sus clientes, ayudan a fortalecer las familias, intervienen en la crisis, luchan en contra de la injusticia, protegen las garantías individuales. Así que, les deseamos un feliz mes del trabajador social. Y termino mi momento mensual de motivación con la siguiente frase. Una mujer puede hacer la diferencia, pero juntas podemos sacudir el mundo. Les quiero invitar a que visiten nuestra página Pace Arlington. Me despido con un saludo, deseándole muchas felicidades a todas las mujeres del mundo. Yo soy Elia Chávez. Hasta pronto.